¡Hola chicas! Bienvenidas nuevamente a mi canal. Así que quería enseñarles lo que eran los productos que eran mis favoritos del mes de marzo. Yo sé que he estado un poco vaga en eso de hacer los favoritos, pero nada, es que siempre estaba muy emocionada con hacer tutoriales y cosas por el estilo. Pues nada chicas, entonces vamos a empezar de una vez. Pienso que en realidad deben de invertir en lo que son estos productos porque son muy buenos de por sí. Voy a empezar con lo que estaba leyendo en este mes y se llama Living the Savvy Life y es por Melissa Tosetti y Kevin Gibbons. Es un libro súper chulo. No sé si lo tienen en español, pero es un libro súper excelente y si sabes un poco de inglés, definitivamente invierte en este libro. Es excelente, te da tips de cómo vivir la vida savvy o la vida muy, o sea, consciente en cuanto a lo que gastas diariamente, en cuanto a lo que es tu vida personal, en cuanto es a la belleza, a la comida, en fin, en todos aspectos de tu vida. Cómo tener más dinero disponible para ti para hacer las cosas que te encantan. Así que este libro, wow, me encanta y ya como pueden ver estoy terminando. Solo me quedan como dos capítulos para terminar, pero es excelente y no sé, me encanta muchísimo. Ok, Eclique Rinse Off Foaming Cleanser Mousse. Este producto es súper bueno para cuando te vas a remover el maquillaje, o sea, que a veces uno lo quiere quitar con una toallita y punto. Pero con este producto, después que haces el paso, tú sabes que tu rostro queda bastante sucio y lleno de impurezas de lo que es el maquillaje restante que te has tratado de quitar. Así que cuando tú usas esto, hace como una espumita y te retiras todo el maquillaje que ya tienes puesto, hasta inclusive el rímel que es a prueba de agua y todo ese tipo de producto. Es muy suave en la piel y cuando terminas, te secas la piel y te queda la piel como una seda suavecita. Y nada, esto realmente no limpia tu cara, o sea, como si tú usas un jabón de limpieza, no limpia tu cara, pero retira el maquillaje por completo. Así que yo uso esto primero y después uso mi Clarisonic con el jabón de limpieza que uso normalmente y listo. Así que chulísimo el producto, me ha encantado este mes. Voy a hablar acerca de lo que es el Aveeno Active Naturals Positively Ageless Reconditioning Night Cream. Una crema que yo uso en las noches. Antes de acostarme, me limpio la cara, me retiro el maquillaje con el otro producto, me lo lavo muy bien y después me aplico este en todo el rostro y en el cuello. Y cuando me despierto el otro día, siempre noto la diferencia, que mi piel está súper hidratada, está bien suave, excelente. Así que este producto lo recomiendo manos abajo, muy bueno. Voy a hacer una reseña de las cosas que más me gustaron de la compra que hice de Elle. Y voy a empezar con el Eyelid Primer. Este Eyelid Primer es chulísimo, este Eyelid Primer, porque a pesar de que solo cuesta un dólar, que, o sea, como un dólar que tú no puedes hacer. Pero este fue el que más me gustó de los tres que compré. Retiene el color de tu sombra que te hayas aplicado anteriormente. Y me he encontrado que hace mejor trabajo con las sombras que son tipo matte o sin brillo. Y es excelente, se mantiene sobre tu párpado todo el día. Y ayuda a retener el color fuerte y vivo. Así que por un dólar no puedes ir mal. Elf Eyelid Primer, si no lo han comprado. Tengo el Tone Correcting Powder. Y se ve así por dentro. No quieres usar tu polvo. Ese polvo tonifica y ayuda a realzar todos los colores que tienes en tu rostro. Y definitivamente yo puedo usarlo en vez de polvo normal. Y bastante barato, o sea que es un producto súper bueno. Me ha encantado mucho. Y me lo aplico en general con el Complexion Brush. Que es otro de mis favoritos de E.L.F. Este Complexion Brush. Pero esta brocha, que por cierto la estaba usando ahorita. Así que no está tan limpia. Esta es la que yo uso para aplicar ese producto. Y otra brocha que me gusta mucho es el E.L.F. Powder Brush. Que lo uso para aplicar mis polvos normales. Que es bastante compacto. Y es muy bueno para aplicarlo en toda la cara. El Eyeshadow Sea Brush. Que es muy bueno para aplicar los productos sobre los ojos. Sobre el párpado móvil. Cuando vas a aplicar un color gran en todo el párpado es perfecto. Estoy utilizando actualmente el Clinique Rinse Off Eye Makeup Solvent. Que es este producto aquí. Y tienes que humedecer, impregnar bien un círculo de algodón muy bien. Y lo mantienes presionado sobre tu ojo. Para que se vayan desintegrando lo que es el rímel a prueba de aguas. Y todo tu maquillaje de ojos. Y después te lo retiras y suavemente te lo vas retirando. Es muy buen producto. Bien suave. Y no contiene aceites. Que es lo que más me gustó del producto. Esto como 15 o menos de 20 dólares. Y bien bueno el producto. Y trae una buena cantidad. Mi fragancia del mes. Que fue el Lily Pulitzer Squeeze. Me encanta porque huele a como a mandarina y a frutas cítricas. Trae bastante producto. Y me gustaron los colores muy primaverales que tiene. Y el olor que me recuerda solamente a lo que es la etapa de primavera. Así que churísimo. Una reseña de lo que es los Color Whispers de Maybellys. Y es en el color 80. Y se llama Made It Mauve. Se aplica tan suave como el satín sobre tu boca. Y se siente como que no tienes nada puesto. Así que me ha encantado. Tengo este en dos colores. Pero hasta ahora es el color que más estoy utilizando hasta ahora. Me llegó en un glam bag. O un ipsy bag. Como se llaman ahora. Y se llama Chela. Y es un Eyebrow Defining Gel. Que es un gel para las cejas de definición. Y este es transparente. Me deja las cejas peinaditas todo el día excelentemente. También me estaba gustando mucho el NYX Eyeshadow Base. Que estoy segura que la mayoría de ustedes tienen esto ya en su colección. Me gusta este en el color tono blanco. Lo único que no me gustó de este producto fue que al meter mi dedo adentro del producto siempre se me ensuciaban las uñas. Porque las tenía bastante largas. Y tampoco me gustaba aplicarlo con brocha. Porque como que el aplicado no es tan intenso. Así que nada. Cortame las uñas y usalo con los dedos. Pero ayuda a que todos los colores se te vean tan potentes. Tan bonitos. O sea los colores matte en particular. También los colores bien claros. Como lo que son el blanco. El rosadito claro. Y todos esos colores así. Le dan un definitivo pop. Y también hace muy buena función con lo que son los colores vivos. Como los que les voy a enseñar a continuación. Que fue mi paleta del mes que más me encantó. El Creative Me Number One Palette de Postal Scents. Mira esos colores. Oh my god. Chulísimo. Te lo aplicas en todo tu párpado. Y tienen. O sea se ven mucho. Son bien con mucho pigmento. Pueden notarlo aquí en mis dedos. Estoy haciendo un swatch. Voy a hacer ese rosado. Que bonito. Que puro. Un azul. Oh my goodness. A mi me ha encantado esta paleta. Chulísima. Así que tú usa tu NYX Eyeshadow Base. Para usar. Para hacer eso. Con tu base. Y me encanta. Oh. Esto. Último. Yo uso las pestañas postizas. Me gusta. En realidad usar un pegamento. Que me vaya a durar la noche entera. Hasta ahora me ha encantado. Muchísimo. Este pegamento de pestañas postizas. Se llama. I Envy. Y I Envy. Lo que me gusta fue el applicator. Entonces. Esto ayuda. A tu poner. La cantidad de producto que necesitas solamente en la pestaña postiza para aplicártelo. Y me hallo que se seca súper rápido. Se te pegan a tus pestañas. Y nadie dirá que no son tuyas. Así que sinceramente. Es una compra súper súper buena. Y nada chicas. Eso concluye lo que son mis favoritos del mes de marzo. Los tengo ahora a principios de abril. Porque yo quería durar el mes completo utilizando el producto antes de hacer este review. Y nada. Estos son mis favoritos. Chicas. Espero que les guste mucho. Y como siempre entonces. Denle like si les gustó. Compran estos productos si les impresionaron. También no olvides suscribirse a mi canal. Como siempre. Y quería darle un beso. Un abrazo. Y hasta la próxima chicas. Las quiero mucho. Estoy muy contenta con el apoyo que he recibido en estos días de ustedes. Así que me siento súper feliz. Y por lo cual voy a seguir poniendo mucho más videos con más frecuencia. Si Dios quiere. Bye chicas.